Nuestra son las mañanitas que cantan verde y nariz Hoy para ser un día de tu santo te has cantado a tus nariz Ya despierta a mí, perdí el corazón de ella Hoy para ser un día de tu santo te has cantado a tus nariz Hoy para ser un día de tu santo te has cantado a tus nariz Hoy para ser un día de tu santo te has cantado a tus nariz Vamos a empezar a bailar, son dos, y dice Vamos a empezar a bailar, son dos, son dos, son dos Los dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Dice para bailar, Marta la reina, a bailar con uno, no lo juro Un hombre que tiene, hay un minuto Vamos a bailar, son dos, son dos, son dos Vamos a bailar, son dos, son dos Vamos a bailar, son dos Vamos a bailar, son dos ¡Gracias! 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 para buscar y demandar y muchas gracias